¿Cómo hace la cama mi niña? ¿Cómo hace la cama? Así, muy bien, muy bien, que no se escapen a, muy bien Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar un poco el story si estoy maquillándome Me he hecho las cejas, parece que tengo unas cejacas enormes Pero es simplemente porque no hay un contraste con una sombra debajo Así que no os preocupéis porque ahora vamos a empezar Y voy a limpiar los pinceles Me gusta últimamente limpiar los pinceles antes de usarlo, en plan todos los días, ¿vale? Porque así también se desinfecta un poquito y demás Utilizo este spray de Primark que vale 2,50 y es buenísimo, buenísimo, buenísimo Lo ha recomendado muchísima gente Y limpia muy bien, ya veis que está Bueno, el maquillaje que me voy a hacer va a ser sencillo de rostro Muy natural, muy natural Para ello he utilizado la base hipogénica de Belle con un primer y demás Que ya os enseñaré todo ahora rapidito, ¿vale? Estoy enamorada de esta base, ya os contaré por el canal que flipáis Ahora nos vamos a ir con los ojos, como ya os he dicho Y estoy utilizando esta de NYX que la llevo utilizando todo el verano prácticamente Me la he llevado de viaje y de todo Pigmenta genial El único color que odio es este de aquí porque no pigmenta nada Me cambié la camiseta porque tenía el cuello rojo y me hacía un contraste un poco extraño Con el maquillaje igual, ¿sabes? Voy a utilizar este color rojo de Burdeos Un poco en estos tonos voy a estar No me voy a ir a otra cosilla Muy bien Yo lo que hago ahora es ponerme este rosa así clarito Por todo el párpado Y así también me da un poco de iluminosidad No soy profesional, ¿eh? Yo lo hago porque me gusta Porque me gusta y ya está Vale, chicos Ahora vamos a ir con el tono de transición que se llama, ¿vale? Es un color en este caso así No tan fuerte como este Pero un intermedio Que es en la misma tonalidad así un poco de Burdeos Lo vamos a poner aquí en la cuenquiti En la cuenquita ¿Veis? Y ya vamos viendo la diferencia De cómo se marca aquí mucho más el ojo Nos da profundidad Y a la vez, al haber puesto la otra debajo También nos está dando luz Eso es un truco que hago yo Pero bueno Que yo me maquillo a mi manera, ¿vale? Entonces Podemos ver la diferencia O sea, se nota un montón Así que nada Vamos a seguir ahora Con el otro ojo Ponemos en la cuenca Y difuminamos Hacia adentro Y hacia afuera Y no hay más Yo sinceramente No hago unos trazos Hay súper bien hechos Lo que pasa es que luego Lo difumino mucho y tal Y da el pego Con el rimel y tal Da el pego al final ¿Sabéis? De que está bien hecho Aquí Apañándonos Vale Ahora ya podéis ver ahí un poco Las transiciones de todos los colores Y vamos a difuminar bien Todo 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 Así Muy bien Y ahora Le podemos poner aquí un poco de corrector Si queremos Para marcarlo más Pero bueno Encima en cámara no siento que se vea No haga justicia la sombra ¿Sabes? Está mucho más bonita de lo que se ve Pero bueno Vamos a hacer la parte esta Que a mí me toca un poco el huevo Que es el eyeliner Oh my god Bien Bueno pues ya tenemos esto Este ojo me sale de puta madre El izquierdo Ahora el otro Muy bien Ya verás ya Manolín Uy Pues me ha quedado bien Y así es esto El azar Pero bueno Hay que gastarlo Y nada Ahora seguimos Hacemos una liñuca Hasta la línea de las pestañas Y esto No lo voy a grabar Porque si no No me va a salir Así que Vale Ya habéis visto ¿no? Que lo que primero hago es Medir la línea más o menos Con el mismo boli Me ayudo Hago el trazo Y luego ya Uno con las pestañas Ese es mi paso Para hacerme el rímel No tengo otro truco Ni nada El rímel Sí Os voy a decir Que hoy no estoy Nada inspirada En maquillarme La verdad Hay veces que me pongo Y me sale unos maquillajes Muy guays Que os enseño por aquí Pero hoy No sé Hoy no me apetece mucho Pero bueno Hay que hacerlo Así que no pasa nada Decía que ese es el truco Que yo utilizo Para hacerme el eyeliner Que me habéis preguntado Mil veces ¿Cómo te lo haces? Mi truco es Con un rotulador No me apaño muy bien Con los de gel Ni nada de esto Y nada El azar de la vida Un rabo sale Y otro no Pero a veces sí Ahora la cagaré Verás Este eyeliner Es el de Kat Von D El trooper Y supuestamente es waterproof No me gusta nada Tío Para lo caro que es Y todo Otra cosa que me gusta Mucho hacer Y es que cuando ya tengo El eyeliner hecho Y tal Cojo el tono de transición Que en este caso Era este Y lo voy a pasar Por toda la cuenca Otra vez Mira esto lo estoy Haciendo últimamente Mucho Que es ponerme Un montón de Brillito Aquí en la zona De la climal Hace los ojos Vale Más o menos Ahí lo podéis ver ¿Vale? Si no lo vemos Igual Hay un truquito Que es coger Sombra negra Y un cepillito Como este Y lo vamos a ir Difuminando Entonces va a quedar La línea difuminada Y al ojo Es un efecto óptico Que lo hace homogéneo Yo tengo un problema Con el eyeliner Y es que no solo Es que sea difícil Hacer los dos lados iguales Sino que tengo un ojo Diferente al otro Entonces pues ahí Me dificultan Los mecanismos de producción Pero bueno Vamos con el rimel Os voy a enseñar La joya del mundo Que he descubierto Esta mierda de aquí Es lo mejor Yo os he dado el coñazo Muchísimo con ese De Essence El rosa Pero es que este Es la hostia Es de L'Oreal Y es el Paradise Extantic Y ya veréis ya Ya veréis ya Ahora veis No sé Dímelo tú Dímelo tú Por favor Dímelo tú Si esto no es Que es la Maldita gloria Lo único que tarda Un pelín en secar Pero es una pasada Y solo lleva una capa My gut Mira Me lo he comprado En Alemania En Una drugstore De allí Estoy flipando Es el cuarto día Así que me lo pongo Y os juro Que no he visto Otra cosa igual Yo flipo Yo os lo recomiendo Todo lo que es bueno Que pruebo Os lo recomiendo Esto no es un maquillaje Profesional No soy profesional Yo me apaño Seguramente los rabos No estén perfectos Pero chicas Esto es para apañarnos Entre nosotras Tú ya me entiendes ¿Verdad? Ahora me gusta mucho Hacer este paso Mucho Este paso es Mira Este es de Sephora Y es en un tono Como carne Y lo que voy a hacer Es ponérmelo En la línea de agua Inferior Y esto va a hacer Que tengamos los ojos Más grandes También La ilusión Esa óptica Y sobre todo Más despiertos Con luz Mira Creo que se aprecia Un montón Que hemos hecho eso Vale Ahora con el dedo Voy a coger Este plateado De aquí Con un poco El dorado Y me lo voy a poner En la zona De dentro De aquí Vale Estoy viendo Que se han subido Un poco desordenados Los stories Decidme si os importa O si borro algunos O tal Decidme si os importa Que estén desordenados Yo creo que se entiende bastante Pero bueno Que aquí os veo Pues este sería El maquillaje Chicos Suscríbanse Like Mechagulos Vale El de arena grande Edición limitada De MAC Y nada Que ya estamos Ready Ya estamos listos Ya estamos guapos Yo esto me lo he hecho Con la paleta esta De NYX Pero si tenéis alguna Parecida O no hace falta Que sea en estos tonos Más burdeos Pueden hacer En tonos marrones Azules Verdes Lo que sea Vale Esto es como En general Para que cojáis Ahí lo que yo hago Joder Tiene un sol Aquí en Santander Uff Buenísimo Me pongo en la capucha Por postureo Pero Aquí en Santander Un sol Que raro me veo sin el septum Pero bueno A mi madre le gusta más Así que Buen Buen Que bonito Mirad que bonito Chicos Habéis visto Que paisaje Uff Uff Buenísimo